Acá hay dos cosas, no solamente trata. Lo que se llama explotación de la prostitución ajena, que también es un delito. En la Argentina lo que no es delito es el ejercicio autónomo de la prostitución de una mujer adulta, que es muy poco realmente. La mayoría de las mujeres son obligadas a ejercer bajo patrón porque hay sanciones. Ustedes saben que cuando una mujer a veces intenta salirse de este grupo de mafia de la prostitución, recibe algún castigo a veces. Gracias por ver el video.